El gobernador de Salta Señor gobernador de Salta Señora Presidenta de la Nación Ya no tienen donde esconderse Ya no hay nada que puedan decir Que después de 8 años de gobierno No sepamos que es una mentira No sean cínicos No pretendan seguir engañando ¿Qué creen? Que por sacarse una foto unos días antes O salir por televisión diciendo Que es verdad que hay pobreza en la Argentina Y que hay que hacer algo por el campo Vamos a creerles Pues no le creemos una palabra De lo que está diciendo Excepto el señor Scioli Todos se han expresado Macri, Massa, Stolbizer Que son los que compiten En las próximas elecciones Diciendo qué es lo que van a hacer con la producción Con las economías regionales Con la Argentina en su conjunto Lamentablemente El candidato oficialista aún No ha dicho absolutamente nada De lo que va a hacer O aún peor Reivindica constantemente el modelo Y el modelo es esto Más desocupación Menos producción Menos ingresos de divisa Todos ellos De la presidenta Hasta los gobernadores Alineados por la billetera Y los legisladores Intendentes Todos ellos Conjugan tres verbos Conjugan tres verbos A la perfección Lo ponen en práctica Y lo llevan hasta las últimas consecuencias Mienten Dividen Y enfrentan a la sociedad ¡Gracias!